Vamos a ir con Fútbol Madrid 2021 y hoy nos vamos a dar por finalizada la temporada Hoy tenemos un partido que vamos a jugar la final contra el Manchester United, la final de la FK Y posteriormente una semanita aproximadamente, después jugaremos la final de la UEFA Champions League La Liga de Campeones contra otro equipo inglés, el Manchester City Con lo cual nos tocan hoy los dos Manchester en dos finales distintas Y hoy será un vídeo que puede ser espectacular Donde podríamos ganar dos títulos y entre ellos el torneo más importante a nivel de clubes, la Champions Como puede ser algo muy horroroso que es perder dos finales seguidas Puede pasar cualquier cosa, haber llegado hasta este punto, digamos, de la competición no es fácil Es así, no es fácil Pero bueno, nos quedaríamos con bastante rabia si nos lo consiguiéramos, es la realidad Son dos rivales complicados, también hay que decirlo, eh Ojo, eso, la cosa como son, los rivales no son fáciles Pero bueno, vamos a ver qué tal, final de la Champions, final de la UEFA, la FA Cup Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede Bueno, creo que ya está, bueno, creo que está claro Y voy a decir, no vamos a hacer rotaciones, pero creo que eso lo dais por supuesto, ¿no? Rotaciones en la final A ver quién cojones de rotaciones en la final, a no ser que haya perdido la apuesta O es que, yo qué sé, quiere inventar cosas, porque da igual Salir todos titulares, a saco, es que a saco Y aún así lo veo complicado, pero bueno, aquí, bueno, están repartiendo premios Vemos que Bruno Fernández ha ganado unos cuantos Vengo que Haaland ha ganado el máximo goleador Lo cual, vamos a hacer que le fitemos con una... Vamos a pasarle el brazo por el hombro, venga Seguro que a lo luego le gusta Vale, gol de la temporada Alisson, o el guante de oro Hemos quedado, no, ni siquiera entre los tres primeros Vale, jugador estrella A ver, equipo del año Para los jugadores Ni uno del... Ah, sí, uno, Haaland Hay uno nuestro Hay uno... Joder con el... Bueno, claro, es que te confundo Y voy a decir, jolín con el Manchester United Pero es que también hay dos del Liverpool Pero aún así, eh, bastante Harry Kane, el jugador del año Griezmann y Bernardo Silva Harry Kane aquí otra vez Y likes Moriba Y likes, por cierto, que en la vida real No sé si se van a lanzar de penaltis Ay, Mbappé, tío, no me jodes ahora Vamos a jugar dos finales, Mbappé No te pongas a llorar por no lanzar unos penaltis, tío No me llores Que aún así tendrías números malos O sea, no llores, Mbappé Tranquilo Ay, de verdad Vamos a jugar Estamos a cuatro días de jugar una final del FA Cup Y a once días de jugar una final de la Champions El tío llorando porque no tira penaltis No me jodas, tío De verdad, eh Se me cabe... Tío, de verdad, me enfada, eh Es que me enfada, tío Vamos a jugar Es que no tiro penaltis Y yo te digo, pues... Pues yo que sé Deja de tener diez años No sé por qué con ese acento medio... No sé, más en una especie de acento gallego raro, ¿verdad? Bueno, no es la acción que me daba Seguro que un gallego piensa A ver, gallego o gallego tampoco Pero no sé lo que me vino a la cabeza Por alguna razón que desconozco Bueno, estamos a cuatro días del partido contra Manchester United No sé si tenemos algún lesionado Quiero recordar que no, ¿verdad? Quiero recordar que no tenemos ninguna baja Lo cual es espectacular No sé si el Manchester United tiene alguna baja Ojalá que sí Ojalá tenga lesionado a Bruno Fernández Tenga lesionado ahí al Greenwood Al Greenwood La cruz de rescisión de clubes Ya caducado Madco Hombre, Madco Madco No me convence Si lo ficho simplemente sería por el nombre Para poder decir más veces Madco Simplemente Si no, no, no Si no, no lo ficho Solamente con esa cláusula Si lo puedo llevar de esa manera Vale El Manchester United está jugando con el estilo de Tiki-Taka vertical Pases rápidos Pases de movimiento Un enfrentamiento más directo Que el Tiki-Taka tradicional Bueno, más o menos lo que hemos visto En todas las veces que nos hemos enfrentado a ellos O sea, tal cual Tal cual Vale Nosotros saldríamos con una mentalidad seguramente equilibrada Seguramente Tengo dudas con el tema de los laterales La verdad es que estoy muy tentado a poner laterales defensivos Estoy muy tentado Pero bastante Tengo dudas Tengo dudas de qué hacer con los laterales No lo sé Estoy por ponerlos defensivos Pero creo que los acabaré poniendo Automáticos Está a punto en Wembley Vale El Chelsea se ha enfrentado El Chelsea Vinicius pide más a Goretzka Ahí, ahí Vinicius justamente No puede ser otro que Vinicius Que no se va a marcar un gol Lampard destaca el peligro de Marte El Dembélé Popa Vale Rueda de prensa Venga Bueno Trayecto no es memorable No voy a hablar de Anthony Martial Como dijo Courto ¿Acaso es un poder estrella? Ah, bueno Es verdad Venimos a terminar en Manchester City Que es contra el que entretenemos A final de la De la De la Champions Bueno Vamos a decir esto Todo el mundo tenía claro Lo que se espera de ellos No voy a responder a esto Esto es verdad No estaría posiblemente Si va a pegarse al contrapié Es muy probable No voy a responder a esto No voy a responder Mira, ha dado negativo No quería decir eso Vamos a poner resultados Una reacción positiva León lo sabe muy bien Temporal Todo lo que salga A jugar unos buenos partidos Madre mía Que rueda de prensa más larga Coño Que me hago viejo Aquí en esta rueda de prensa Joder Cuando salga tendré Tres años más Madre mía Me haces rueda de prensa Tú Madre de Dios No os sentís como Cuatro años más viejos Ahora Madre mía Que rueda de prensa Más coñazo Por Dios Vale Venga El Chelsea Buscada la gloria Vamos coño Venga Vamos Vale Venga 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 Alex Tellez En el ex de transferibles Tellez un pedazo Lo tenéis que En el fútbol manager No sé ahora O sea No sé si lo fichásemos ahora Como iría Pero al menos Antes Espectacular Era James James Tellez Era buenísimo Bueno Señores Señoras Día de partido Día de partido Estamos ya aquí No sé si estáis tensos No sé si estáis nerviosos Simplemente Os da igual Pero se viene Vamos a ver Muy probablemente El planteamiento Que saquemos Contra los dos Manchester United Sea similar En el sentido Que muy probablemente Ambos busquemos El contraataque Seguramente El City Tenga más posición De pelota Que el United Es lo más probable Zaniolo no estaría disponible Por cierto Pero nosotros Funciona muy bien El contraataque Muy bien El contraataque Entonces es probable A nivel de jugadores A nivel de futbolistas Hay que hacer cambios Bueno Que diría De la siguiente manera Es el equipo titular De arriba a abajo Típico nuestro Con un cambio Darwin va a ser titular Lo solo sería Zaniolo Zaniolo está lesionado Darwin va a ser titular Darwin Un delantero Que nos da buenos resultados Si que es verdad Que él es mejor Como delantero A centro Bastante Bastante mejor Pero confiamos en él Más que nada Pongo a Darwin Por su capacidad Goladora que tiene Porque tiene un olfato De gol muy bueno Y quiero aprovechar Eso en este partido Más que otras actitudes Como puede ser Por ejemplo La velocidad El centro Lo que sea Vale Entonces Darwin Mentalidad Vamos a poner Una mentalidad equilibrada A nivel de juego Focamos por la derecha Con centros rápidos Pase directo Seguido en ritmo Al golpe de juego Línea ofensiva estándar Despliegue ofensivo Totalmente para la derecha Y una alta línea ofensiva Luego He quitado al portero De suplente Porque quería meter a Johnny Y no quería quitar Ninguno de los jugadores Que están aquí Que no se me lesione el portero Vale Ojalá no se me lesione el portero Es jugársela Pues si Tiene un punto de riesgo Destrucciones individuales Carlos Soler Kovacic Bruno Y Leon Bailey Destrucciones individuales Hay puestas Y sin más dilación Sin más dilación Esto Empieza Bueno A ver cuál es la sucedura Del partido Venga Vale Creo que van deteniendo Un tiro Si el tiro de ellos Se les ha ido Ah no El tiro nuestro Se nos ha ido fuera Vale Llevamos dos disparos Cero del Manchester United Ninguna puerta Tres tiros Ninguna puerta El balón se nos acaba de ir fuera Cuatro tiros Ninguna puerta Fijaros en las estadísticas De los datos del partido Si no nos muestra Es que no vale la pena O sea Si el juego cree Que no vale la pena Mostrar esos disparos Porque en el juego Muchas veces nos muestra Tiros que han ido fuera También Pero si el juego cree Que no valen la pena Es que son tiros Que no valen la pena Tal cual Entonces Y vamos a acabar El primer tiempo No hemos visto Absolutamente nada Si no hemos visto Absolutamente nada Es muy probable Que sea un partido De mierda Un partido coñazo Pero no de mierda Nuestra ni de ellos De los dos Es un partido aburrido Un partido espeso Un partido soso ¿Vale? Si el juego no muestra Absolutamente nada Es que no hay nada Que mostrar Y si no hay nada Que mostrar Es que no hay nada Que ver Por lo tanto Ha sido un partido Coñazo Nosotros hemos hecho Más del doble Perdón Más del doble No Nosotros hemos hecho El doble de tiros Pero Más del doble de tiros Sácalo Vamos Donnarumma Creo que seguimos Sin hacer Exactamente Si Seguimos sin hacer Ningún tiro a puerta Es maravilloso Ni uno Ellos cinco tiros De los cuales Cuatro a puerta Joder Hombre Un tiro a puerta Solamente hemos necesitado Siete disparos Vale Media horita Ya vamos ya Vamos a aguantar Ya vamos media hora Pero yo vamos Pero vamos a aguantar Los cambios Vamos a aguantarlo Venga Vamos 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 Nuestra Nuestra Eso es Cójala 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 Sigue Sigue Que buena leche Tío Cuidado Cuidado Síguelo 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 Encima Encima ¿Cuál con el tiro lejano? Mira que os lo he dicho Cuidado con el tiro lejano Pues nada Tiro lejano Y me ha hecho Covediz Ex del Chelsea Acaba de adelantar Minuto 66 Y mira que lo dije Cuidado con el tiro lejano Hubo una jugada anterior Que dije Algo así como que Covediz tiene buen tiro lejano Algo así comenté No sé si os acordáis Justamente en unas jugadas anteriores Pues el gol como ha sido Balón lejano O sea el tiro lejano Vale pues con esto Vamos a hacer algunos cambios Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Vamos a poner los ofensivos Eh Vamos a poner los ofensivos Poniendo a este lado Quitando esto Siendo expresivos Esto lo vamos a quitar El pase del pase lo vamos a dejar Y esto Sí que lo vamos a subir un poquito más Con el fuera de juego Vale Esto lo vamos a dejar tal cual como está Perfecto Entonces Aparte de esto Aparte de esto Vamos a meter a Goretzka Y ya está Ya se va a ser el cambio que vamos a hacer O sea el cambio de Sí Vamos a poner los cambios tácticos Y el cambio de jugador Y vamos a pegar un grito De animar a los futbolistas Venga Venga Quedan 18 minutos Venga Venga vamos 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 Lesionas Venga encima Encima sigue Vale pues ahora ya Ahora ya Pon pausa Ponemos carreeros Ultra ofensivos Está perdidísimo esto Ataque Carreero Ataque Eh Quita que a Mavinga Vamos a meter a Pon a Mason Mount Pon a Mason Mount aquí Eh Ataque Y ponte un Metzala Que funciona mejor de Bueno Metzala apoyo Vale Vamos a ponerlo de esta manera Eh Vamos a poner A Minfi Sería el tercer cambio Vale la mentalidad Manténla con ofensiva Y esto lo dejamos así Vale Bueno Mala pinta tiene el partido Es muy mala pinta Seguramente el Manchester United Haya sido superior a nosotros Eh Muy probablemente Lo han hecho aquí muy bien la jugada Así que Bueno Pues eso Bueno 10 minutos Para marcar dos goles Lo veo complicado La verdad Muy complicado Bastante Bastante complicado El Manchester United Tiene una puntería muy buena 11 disparos De los cuales 10 a puerta Tenía la puntería de la leche Y nosotros de 8 tiros 2 a puerta O sea no hemos tenido puntería Creo que es bastante merecido La Victoria del Manchester United Sinceramente Creo que es merecida Eh Muy Sí que es verdad Que a nivel de número de tiros Ha sido similar O sea 8 de nosotros 10 de ellos O sea A nivel de número de tiros Es similar Vale Es igualado Pero claro La diferencia está en la calidad De esos disparos ¿No? Mira gol La diferencia está en la calidad De esos disparos Del Manchester United De 12 tiros 10 fueron a puerta Algo así Lo cual es espectacular Nosotros De 10 disparos 3 O sea Hay una diferencia muy grande Al final En tiros son 2 Pero claro La calidad de ellos Es mejor al Manchester United Al final nos han ganado Una penal gol De Mason Mount Pero yo avisé Ojo al tiro De Mateo Kovacic No le hemos logrado tapar Y al final Pues el Manchester United Que se va a llevar doblete Va a ser campeón de liga Campeón de la Premier League Y ahora pues Lo está siendo también Campeón del FA Cup Pues ojito a ellos Y ya nos queda Únicamente la Champions Con lo cual Bueno Pues a ver si al menos Ese torneo Sí que no lo podemos Ojalá sí que no lo pudiésemos llevar A ver si para ese torneo Bueno Aunque este año No sé si jugará Porque lleva ya Un tiempo interesante Sin poder disputar Y bueno Felicidades al Manchester United Y poco más que decir La verdad Poco más que decir Ahora a preparar los Champions Ahora a preparar los Champions Es lo que os digo El tema es una falta De puntería muy grande Que hemos tenido Pero muy grande Muy 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 grande Si hemos tenido Es que mira Son 10 tiros a 12 O sea realmente Esto está muy similar Pero claro Tú ves esto y te dices Eh partido igualado Pero luego ves Que esos 12 disparos 11 son de la puerta Y de los otros 10 Es un tercio Y tú dices Pues como que Aquí hay un Aquí hay un problema ¿No? Y es así Entonces nada Haremos la La rueda de prensa Eh Por supuesto Estoy muy orgulloso Voy a responder a esto Ha sido un magnífico Un gol Pues sí Está muy bien Ahora todo depende de él Y ya está Ahora pues bueno Nos quedan No sé exactamente Cuántos días Para la final De la Champions Siete días A ver qué sucede Bueno Estamos llevando de cerca Como podéis ver Del partido en Manchester City Eh Zaniolo Finalmente No va a estar disponible Ni como titular Ni como suplente Ha recaído de la lesión Vale Teníamos la posibilidad De bueno No lo comentábamos ¿No? De que a mejor Zaniolo podía llegar Y no sabía si titular Y tal Bueno No puede Ramos se va al Brescia Finalmente no puede jugar Como veis Se queda fuera ¿Vale? Ha tenido una lesión Otra vez De otras tres semanas más O sea Ha recaído Así que al 100% No estará disponible El futbolista Eh A nivel de jugadores A nivel de tal Vamos a ver A lo largo de la temporada Nosotros generalmente Hemos ganado en Manchester United ¿Vale? O sea A nivel de Liga A nivel de la FA Cup Nosotros Hemos perdido la final Pero en esa final Hemos llegado Porque entre ellos Hemos eliminado Al Manchester City Es decir Venimos de O sea En líneas generales Hemos sido mejores Que el City A lo largo de la temporada Eso no quiere decir Que vayamos a ganar Ojo No me malinterpretéis Pero sí que es verdad Que le hemos venido jugando Con ciertos jugadores Con una cierta manera Podríamos intentar Plasmar Esa idea de juego A este partido de nuevo ¿No? Ese que No siempre nos ha dado victoria O sea No es un 100% victoria No me No Sabéis Pero tal Entonces Vamos a mantener Una reunión Previa a la final De la Champions Estoy muy orgulloso Todos Aunque lógicamente No hay demás No digas eso Todo el mundo está muy sonado Con este partido Porque es una final de copa Pero no quiero que No juegas una final de copa Así que quiero que Esperamos poder volver a casa Con el título Bueno eso está bien Esto es una actitud ganadora Esa es la clave Una actitud ganadora Esa es la buena Estoy realmente contento Esa es la actitud buena Tío Es esa Vale perfecto Esa es la actitud buena Una actitud ganadora No Espera que ganemos No 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 Actitud Se acabó Lo demás es tontería Actitud Vale pues vamos con la rueda de prensa Venga Vamos con la rueda de comenzarla No quiero centrarme en los que no están Ahora que gane mejor Son muy buenos amigos Confiamos Me encanta Está listo No veo razón Y ya estaría Muy bien Pues se viene Se viene a la final de la Champions Chicos Nosotros ya hemos ven una Champions Si recordáis Nuestra primera temporada Ya ganamos una Champions Que la vida real fue En la misma temporada La que ganó Lo ganó también el Chelsea En la vida real Quiero decir Así que Y además creo fue No Fue con el City Esa final No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Vamos con el City Venga Campo neutral Bueno Venga Vamos 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 No sé en qué estadio se ha jugado Por cierto No 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 lo sé Pero bueno Tampoco es que me importe mucho Pero bueno eso Venga Elitz Leao Leao Venga vamos Vamos Quiero que empiece ya el partido La verdad Tengo ganas de que empiece Tengo ganas de que empiece Macho Venga Vamos Tío Tarda demasiado Quiero que empiece ya Estoy un poco tenso La verdad No os miento Estoy tenso Y quiero ya Empezar a ver la vaina esta Y es que se pone aquí A dar vueltas Tío O basta Complicaciones mínimo A ver A nivel de jugadores Vamos a ver La idea es la siguiente Vamos a intentar jugar al City Como hemos jugado las otras veces Entonces Va a jugar Abraham Y va a jugar Depay Vale Abraham y Depay van a jugar Vamos a jugar con Paul Y Kamavinga Ni a defensiva titular Vale Y luego Donnarumma A nivel de banquillo Estos dos no están disponibles Así que fuera Vale El resto para adentro Mentalidad Equilibrada Pases Voy a quitarle enfoque al juego Por la derecha Pero dejámalo en los centros rápidos Y esto se queda Bueno Se queda extremadamente igual Con la modificación De que el despliegue defensivo Está a la izquierda Si porque Si Tiene sentido Si Vamos a dejarlo Si Lo veo bien Lo veo bastante Bastante bien Venga Vamos allá Lo veo bastante bien Vale A nivel de instrucciones A los rivales Bueno Martín Odega Rubén Neve Ferran Torres Kevin y Sterling Muchísimo cuidado con Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne es el jugador Que de primeras más miedo da Odega el ojito Porque crea Tiene bastante visión de juego Así que Vamos a tener un Es un partido interesante La verdad Venga Vamos allá Vamos Venga 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 Vamos Vamos Cuidado con Rubén Neves Presionas Vamos Bien cortada Bueno Robamos muy bien la pelota A pena el rechace Que les haya salido A ellos el rebote Una pena eso A ver si la presión En campo de rival Lo que pasa es que En la campo de rival Claro Teniendo a Aider Son la pelota Es complicado Poder que Aider Son tiene un Buen O sea Controla bastante bien Se le da bien De las pelotas Uff Buena ocasión Vale Bien 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 Va bien Va bien Muy complicado Estaba muy lejos Era muy muy complicado Porque además Estaba de espaldas Haaland Tenía que dar Tenía que forzar el cuerpo Uy que mal Que mal ahí James Se la ha comido James Es fuera del área Es fuera del área Es fuera del área O sea Hay falta Si es falta La ha cagado James La ha cagado en el salto La ha cagado en la entrada Pero es fuera del área Es fuera del área Es una falta Y ya está Posiblemente amarilla Y listo Bueno yo lo he visto Yo lo he visto Yo lo he visto Claramente fuera del área A lo mejor me equivoco Lo puedo haber visto mal Claro Es falta Yo lo he visto muy claro Va a ser amarilla Debería ser amarilla Pues se la perdona Bueno Muy mal James La ha cagado en el salto Y a puntito de penalti Bueno yo lo he visto clarísimamente Y viendo Donde ha sido la falta Ha sido muy al límite Más al límite De lo que he pensado Yo pensé que había sido Algo más lejos del área La verdad Recordemos por cierto Que la línea es dentro Es decir Si hay una falta en la línea Es penalti Es como el tenis Si la plata bota en la línea Es dentro Pues esto es igual Si la entrada es en la línea Es penalti Aunque sea la parte externa Es penalti Si es en la línea Es penalti Más o menos Da igual Es penalti Venga Bien ahí Lucas Síguelo Vale bien Vale a banda Vale síguelo Que bueno Bien Vale buena Buen robo Muy buen robo Menos mal que no te acabo de esa banda Porque James está un poco tontorrón Estoy por poner laterales defensivos Porque están llegando bastante por banda Que es la idea O sea nosotros hemos puesto Que si tengan que atacar Obligar es atacar por bandas Está un poco solo Va a tener que esperar Sigue aguanta Vale aguantó bien Vale bien bien Depay Lo he hecho bien Depay Porque estaba bastante solo También podía haber tirado Pero sí que es verdad que era complicado Entonces al final aguantó Aguantó Se buscó apoyos Y pasó la pelota Lo hizo bien Bien Kamaminga Muy bien Kamaminga Bueno ahí Kamaminga se la ha pirado un poco A ver ojalá hubiera sido uno de esos centros Que eran tan malos que acaba entrando No es el caso Bien Tomori Baja la pole Vale perfecto Muy bien bajada Muy bien bajada Perfecto Vamos Jalen Vamos Era clarísima Era clarísima Era clarísima tío Era clarísima Era muy clara tío Era clarísima tío Era un mano a mano El delantero centro Mano a mano con el portero En la final de la Champions Y la ha fallado tío La ha parado Venga Kamaminga Se va a alargar la pelota Qué ocasión tío Qué ocasión Cago en la leche Venga Petty ¿Eso es? Vamos Muy complicada Esta era complicada Fue córner Esta era complicada Era complicada Lo ha hecho muy bien por cierto Tanto el paso como el tiro Pero vamos Coño vi que iba el jugador para rematar Sigue Si no das córner Vale Vuela Perfecta Vamos Pásala Tira 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 Qué pena Qué pena Vale Bien 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 Buena 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 Vamos 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 Uy qué raro no ver la repetición Qué curioso Que no nos pasen la repetición del gol Uy qué buena Memphis Peralti 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 Es legal Es legal Vamos Pues no pites el penalti No me importa Vamos Vamos 2-0 Vamos Mira aquí se nos pasa la repetición Eso puede haber sido penalti Vamos Sí señor La plata es buenísima Habrá metido lo que Haaland falló Vamos Pues 2-0 a la final Hay que aguantar Hay que aguantar hasta el descanso Aguanta hasta el descanso Aguanta hasta el descanso Aguantamos 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 el descanso Aguantamos Cuidado con el tiro Presiona 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 Claro Es que os lo dije Tenías que presionar Tenías que presionar Si lo estaba diciendo Tienes que presionar Lo estaba diciendo Tienes que presionar Presiónalo ahí Tienes que presionarlo Se queda estancado tío Se queda parado Se queda parado Tienes que presionar ese centro Tienes que meterte ahí Le ha dado tiempo de controlar Mirar, mirar la pelota, volver a mirar Y decir, ah, ahí hay un jugador completamente solo Calcular la potencia, no sé qué Y ponerse la perfecta, tío Tienes que presionar más Puta mierda, tío Cago en la puta madre Cago en la hostia Nos hemos dejado empatar ¿En cuánto nos han empatado? En 10 minutos En 10 minutos nos han empatado En 10 minutos En 10 minutos nos han marcado 2 goles En 10 En 10 minutos En 10 minutos Marquemos el 35, una boca coño, en 10 minutos En 6 minutos, mirad esto Del 35 al 41 Que habíamos marcado nosotros En 6 minutos, 2 goles Es que es la hostia Nos han empatado en 6 minutos Y en una final de Champions Eso no puede pasar No puede pasar eso en una final de Champions No puede pasar eso No puede pasar eso Es inaceptable No puede pasar eso Vamos Vamos, Kylian Vamos, vamos, vamos Pásala, eso es ¿Te la vas a jugar? Estás un poco tapado, eh Estaba muy tapado Estaba muy, muy, muy tapado Mi empapé Muy, muy tapado Tenía una La defensa lejos Sin ángulo Minuto 66 ya Uy, que buena Vamos Que por otra vez, Haaland Me cago en tu puta madre, Haaland Me cago en tu vida, Haaland Me cago en tu vida, tío En tu vida, Haaland Qué malo eres, coño, Haaland Malísimo Vamos, Abraham Tú sí, tú sí, Abraham Tú sí, vamos Vamos, Abraham Tú sí sabes lo que es marcar gol Joder, macho Haaland, para de fallar goles Goles clarísimos, tío Te voy a quitar Es que me tienes hasta los cojones, Haaland Vamos, Abraham Tú sí, Abraham Qué golazo, Abraham Me voy a quitar el paquete de Haaland, tío Estoy hasta los cojones Y me fallo goles De verdad, qué pesado, tío Falla más mano a mano Venga Joder Qué tío Presionamos Eso es, buena presión Nuestra perfecta presión Perfecta la presión Ahí sí Perfecta la presión Cuidado Cuidado con ese paso 22 minutos quedan Cuidado Buenísima Llegas, llegas a Abraham Abraham Qué bien, Abraham Vale, no está mal Es un poco complicado el tiro de ahí Pero bueno, vale No está mal No está mal No está mal Está bien Vale, 20 minutos 15 minutos No queda nada Es que no queda nada No queda nada Pausa Voy a hacer cambios por separado Para perder más tiempo Lo digo desde ya Lo digo desde ya Vamos a meter a Goretzka Que tiene amarilla Paul Vale Y ahora vamos a hacer el segundo cambio Que saque de bandas ese Bien, no No me jodas Qué saque de banda de mierda Qué saque de banda de mierda Qué banda de mierda Ay, qué pasa Ven bien, papeti Vamos, vamos, vamos Madre mía, el partido de Abraham Madre mía, el partido de Abraham Espectacular Qué buena Qué buena Vamos Abraham Él es buenísimo Abraham Él es buenísimo Ha marcado todos los cuatro goles Ah, no, ha hecho un hack trick Que le ha marcado el otro Ah, claro, Tomodi Vamos Bueno, el partido de Abraham, chicos El partido de Abraham Tres goles y una final de Champions Está a mí Abraham Haaland ha hecho hack trick de fallos Y Abraham de goles Yo lo siento Pero Se viene Recordemos que nos han empatado En seis minutos La otra vez Os recuerdo eso En seis minutos nos empataron En seis Os recuerdo Os recuerdo ese punto Ese detalle Vale, vamos a hacer esto Y Vamos a hacer el cambio Vale, aquí hacemos el cambio Bien El cambio va a ser Va a ser Isco Ese va a ser el cambio Venga Vamos Vamos Eso es Vamos Ay Cuatro minutos No queda nada No queda nada Nuestra Nuestra No queda nada No queda nada No queda nada Bien, Lucas No queda nada Vamos Vamos Tres minutos Tres minutos y somos campeones de Champions Vamos, vamos, vamos Encima yo cancelo Encima yo cancelo Me cago en su puta madre, tío Cuatro, tres Me cago en la leche Me cago en el Pon pausa Pon pausa Pon pausa Ya Disciplinados Perder el puñetero tiempo O sea, la línea Vamos Quiero que haya una puta comprensión ahí Que esté todo presionado Y vamos a una charla Vamos Dala, dala, dala Venga Hacen los cambios Haz los cambios Que queda de una charla Queda nada Es que queda nada Queda nada No queda nada Venga Vamos, Memphis Vamos, Memphis Vamos, Memphis Vale, bien, 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 bien Venga, hazlo ya, tío Haz los cambios Venga Vale Ponemos pausa Animamos al equipo completo Vamos, chavales Lo tenéis Lo tenéis Lo tenéis Lo tenéis Lo tenéis en vuestras manos Lo tenéis Tío, ¿por qué va tan lento? ¿Qué pasa? Venga Vale, ahora Venga Lo tenéis Es que lo tenemos Es que lo tenemos Es que lo tenemos Mira cómo pierde tiempo disco Lo veis, ¿no? Cómo disco pierde tiempo El cabrón Vamos, Memphis Oye, ¿por qué va tan lento esto ahora? Ah, es que esto se ha movido Se ha movido todo ¿Qué cojones? Se ha movido eso Venga ¿Ganamos? Lo ganamos, eh ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¿Pita? 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 ¿La sale a nuestro portero? ¿A nuestro portero? ¿A nuestro portero? Bien, por culo la pelota Tío, échala al portero ¿Al portero? ¿Al portero? Claro Y aguantas Y tírala Y venga ¿Pero pita? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Pero quieres pitar? ¿Pero que no vamos al 95 ya? ¿Pero qué pasa? ¿Pita? ¿Pita? Ahora, mételo Se acabó Vamos Joder Al 95, tío Campeones de Champions Vamos De verdad, tío Al 95 Pero bueno Pero por qué no Tío, que dictas 4 minutos Ay, ganamos Sufrimiento, eh Madre mía Madre mía Campeones Segunda vez Que nos somos campeones de Champions Vamos Uff Madre mía Lo que hemos sufrido, tío Dios mía Ha costado, eh Ha costado Madre mía Con el Manchester City Madre mía Con el City Tú y Haaland Tío, Haaland Has fallado todo Me cago en ti Tío, Haaland Menos mal Menos mal Que estaba Abraham Menos mal Menos mal Que no he hecho caso A mi segundo entrenador Que quería quitar a Abraham Menos mal Que no le he hecho caso Menos mal Brutal Brutal Madre mía Eh, dónde está lo de Levantar los brazos Enhorabuena Brutal Uy Madre mía Abraham, chaval Madre mía Abraham Qué partido Abraham Doblete nos llevamos Al final La Community Child Y la Champions Segunda Champions Que ganamos, eh Fijaros Joder, todo inglés Chelsea, Liverpool Liverpool, Chelsea Todo inglés Todo inglés Madre mía Espectacular, eh Espectacular Bueno, Abraham Impresionante Abraham Impresionante Eh, magnífico Magnífico Increíble 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 Ay, Dios mío Estoy en una nube Es lo correcto Conseguí Marcar Siempre es bueno Ganar esta competición No ha sido fácil Colocó Tengo enorme M20 No hay que responder A que lo dejo Estoy muy contenta Con este Eh, Ferran No hay que hablar De él Ganar títulos No sirve Una base perfecta También Abraham Espectacular Brutal Chavales Y con esto Se acaba la temporada Por aquí Vamos a ir dejando Ha sido una temporada La verdad Maravillosa Dos títulos Que nos llevamos Y entre ellos La Champions Que ya es espectacular Lo cual estoy Tremendamente contento Tremendamente contento Una pena Lo del FK Pero a ver No se No se puede todo Pero bastante Bastante contento Por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima